En Colima, la cifra de muertos por los enfrentamientos entre el cárter Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Los Mezcales ascendió a 60 desde el comienzo de la violencia en la región el pasado 29 de enero, debido a que tres personas fueron asesinadas en las últimas horas. Los agresores no fueron detenidos a pesar del operativo que implementaron las corporaciones policíacas por la zona.